Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo mis consejos para el ticket de ensueño UR Que nos están dando por la campaña del campeonato mundial de este año Entonces, primero voy a dar mis consejos generales De que es lo que debes de pensar antes de elegir la carta Y luego voy a dar mis recomendaciones de cartas Las cartas que considero mejores para cambiar Y bueno, lo primero es No gastes tu ticket de ensueño al menos que ya sepas más o menos que es lo que quieres Después de ver todos estos consejos Tal vez ya tengas una mejor idea de qué es lo que necesitas o qué es lo que quieres Y bueno, digo esto porque el ticket se caduca hasta finales del año Entonces tienes 7 meses para poderlo cambiar Entonces tal vez ahorita estés entre 2-3 cosas Y digas, no, pues aún ya con todos los consejos sigo con esas 2-3 cosas Pero puede ser que el día de mañana el meta cambie Y que oye, una de ellas ya no es tan efectiva Y otra se hizo muy muy buena Entonces ahora sí, me conviene en este momento cambiar mi ticket por esa carta Que ahorita es muy buena Y ya es una decisión segura, ¿no? Y bueno, ese es punto número 1 Punto número 2 sería Solo agarra cosas de cajas o estructuras Esto te lo digo porque cualquier otra carta la puedes conseguir de otra manera Ya sea farmeos, ya sea por otros tickets Ya ves que dan un montón de tickets Entonces siempre, siempre nos van a estar dando tickets Entonces cualquier cosa, aún cuando haya sido de un evento pasado De todas maneras, en un punto de la historia Van a volverlo a poner en los tickets De hecho generalmente pasan nada más 2 meses Y pum, ya las cartas de farmeos pasados Ya están dentro de tickets Entonces no te recomiendo agarrar nada que sea de eventos pasados Nada más cosas que sean de cajas o estructuras Es muy importante eso Y bueno, nada más un tip extra Si vas a abrir la Selection Box Te recomiendo primero abrir la Selection Box Antes de gastar tu ticket de ensueño Porque probablemente en la Selection Box Salgan las cartas que quieres Y pues ya con eso ya no tendrías que gastar tu ticket de ensueño En otra copia de esa carta Pues ya tendrías de que 3, 4 copias de estas cartas Por eso primero, Selection Box si la quieres Pues va Por cierto voy a subir también un video de mis recomendaciones Para la Selection Box Por si quieren checarlo Cuando esté subido seguramente estará apareciendo ahorita En la parte de la pantalla Pero si no pues en 1 o 2 días ya lo estarán viendo Y bueno, continuando con los tips El siguiente tip sería Solamente agarra cosas de cajas grandes ¿Por qué? Porque en las cajas pequeñas tienes más probabilidades de sacar Una carta UR que en una caja grande No es como las SRs Que prácticamente tienen las mismas probabilidades En una caja pequeña que en una caja grande En las minis simplemente vas a gastar unas cuantas gemas Máximo unas 5000 gemas Para poder sacar una carta UR Mientras que en una caja grande Vas a gastar creo que 9000 gemas Entonces pues si es una cantidad considerable Así que pues mejor gastarlo en una caja grande Para que ya no tengas que estarte gastando tantas gemas En una sola carta Y bueno, mi siguiente consejo acerca de las staples Siempre digo que nada más vayan por dos copias de cada staple No es necesario que vayas por una tercera copia Obviamente esto ya tendrá de ti Si ya tienes dos copias de absolutamente todo Pues ya es como que ah bueno Ya puedes tener una tercera copia de algunas Recomiendo esto porque oye Si nada más tienes de que ya tienes dos canadias Pero tienes nada más una esclusa A veces es mejor la esclusa que una canadia en ciertos formatos Entonces pues mejor tener más variedad que cantidad Y bueno esto cada vez alguna vez es controversia Porque es como que oye pero la canadia si es muy buena a tres Y si, es de las pocas que recomiendo si tener a tres Pero ya dependerá de cada quien Luego otra cosa a considerar es La sección de staples y la sección de para terminar de exaquilla También depende mucho de cada quien Por ejemplo hay algunos de que oye pues nada más me hace falta Ya tengo las tres canadias Nada más me hace falta un solo anki Entonces pues bueno me voy por el anki Y ya con eso tengo absolutamente pues todo de esa caja Ya no necesito volverla a abrir Entonces esa también es una muy buena opción Pero como dije dependerá de cada quien Y el último consejo que les voy a dar es Consideren mucho la antigüedad de la caja O sea por ejemplo la esfera curivo es muy muy antigua No sé porque aquí no pusieron el botón de donde obtener Pero bueno la esfera curivo es muy antigua Es de la primera caja Y prácticamente la caja nada más lo único útil es la esfera curivo Entonces pues por eso es que la esfera curivo se considera una de las mejor citas De cambiar por un ticket ur Porque oye es la única buena de la caja Así que de una vez me deshago de ella Y también otra cosa que siempre les menciono Es consideren que otras cartas salen de la caja Porque por ejemplo Canadias salen en la misma caja que el anki Muchos quieren armarse el deck de enmascarados Y es como que oye pues de una vez me abro en mascarados Y de pilón me salen las canadias O también en la caja del ciclón de la galaxia Estará también fuerza espejo gante Y el zangan Y otros decks muy buenos Entonces pues también O sea de hecho creo que esta es una de las cartas que menos recomiendo Por eso mismo Porque en su caja es muy buena O sea salen varias cartas que Si recomiendo ir por la caja más bien Pero bueno ya habiendo dicho Todas mis recomendaciones principales Ahora si les voy a dar El top de cartas Eso ya es mi opinión obviamente Pero les voy a dar las mejorcitas cartas Que hay que considerar Las voy a dividir entre Trampas, magias y monstruos Primero vámonos por las cartas mágicas Yo creo que número 1 La que hay que considerar es El ciclón del cosmos por supuesto Esta carta también sale en una de las selection box Así que como dije En el punto número 3 Primero vayanse por la selection box Si es que van a agarrar una de estas cartas Porque les puede salir en la selection box Y ya es como que Ah pues para que voy a agarrar otra copia Y viene en una caja Que la verdad es que Ya no tiene nada Entonces por eso es que la pongo Como número 1 De las cartas mágicas Luego creo que Otra carta muy buena A considerar de caja Es precisamente El ciclón de la galaxia Como dije Esta carta Sale en una caja buena Donde también salen Monstruos buenos Sale el sangan Sale en Creo que es la misma caja Donde sale el soporte koaki Entonces pues igual Sigue siendo usado los koakis También sale fuerza espejo jugante Salen los UA Entonces es una caja muy buena Que ahí es donde Esta carta Baja su poder Y por eso es que Recomiendo más El ciclón del cosmos Antes que la galaxia Simplemente por La utilidad de la caja Bueno Otra carta también a considerar Es el grito de proteado Para los que quieran hacerse El deck de dragón blanco Para que esta carta es muy buena Para poder revivirlos Pero igual Sale en una caja Donde sale el stardust Que también es un monstruo a considerar Entonces Y aparte que sale Más soporte Para dragón blanco Entonces como que Si quieres esta carta Por dragón blanco Pues mejor vete por la caja Y Otra carta a considerar Es Fusión milagrosa Ahorita Neos está de moda Es una carta Que sale De hecho creo que nada más Necesitas una sola copia Entonces pues Creo que agarras una Ya es más que suficiente Y la caja según yo No es nada buena La verdad es que no me acuerdo Ah Revolution beginning Bueno Viene soporte koaki Si te vas a armar koakis Pues igual La puedes ir a abrir Pero si no Pues si nada más quieres Por lo de los neos Aquí es su oportunidad Para no tener que abrir Ni una solo sobre De esa caja Entonces está perfecto Y bueno Las otras consideraciones Son Las cajas de las O las cartas de la estructura En este caso Pues la única carta mágica Es El cofre de oro sellado Por si alguien lo quiere Igual conseguí uno de estos Gracias a un ticket de ensueño Pero bueno Vamos ahora si Las cartas de trampa La primera carta Yo creo que es La canaria Esta es una de las Mejores cartas Existen de trampa Lo único a considerar Es lo mismo Si vas a armarte Anki O quieres al Karakuri Sazank Igual te recomendaría Mejor abrir la caja Pero si es como que no Pues ya Ya Anki ya no es tan poderoso Entonces pues para que Voy a abrir la caja Y no te interesa para nada El Karakuri Sazank Pues vale Entonces Si es muy bueno Que agarres una canaria De hecho Por eso es que ya lo Pasé hasta El tope número uno Porque es como que ya Ya ahorita Muchos no están armando Enmascarados Y también La única otra carta Es Sazank Pero pues la verdad Es como que Por un Sazank Como que tampoco Es tan wow Entonces por eso es que La pongo como número uno Para las trampas Canadia Luego la siguiente Es otra Muy parecido El agujero de trampa Exclusa Ya que sale en una caja Que también ya es un poco Vieja Y que nada más sale Soporte de fusiones Obviamente si quieres Ese soporte de fusiones Ya sea para farmeos O para sacar tapetes Cosas así Porque viene De fusión Y viene El rey del pantano Y plantas de resiglamiento Entonces pues bueno Si quieres el soporte de fusión Pues igual puedes ir a esa caja Pero si no te interesa Nada de eso Porque la verdad Es que no sale nada Meta de ahí Más que pues esta carta Entonces esta Es otra buena opción Agujero de trampa Exclusa Y bueno Creo que De ahí en fuera Ya no hay tantas cartas Muro de espejo Porque la caja Es muy muy antigua Pero también la carta Ya no se usa tanto Entonces como que Eh Pues bueno La puedes considerar Por si quieres coleccionarla Por si no tienes Ni una sola copia Es como que bueno Es una caja muy vieja Que nunca voy a abrir Así que vale Puro espejo de una vez Y la otra carta buena Es fuerza espejogante Pero la pongo en el último lugar Por el hecho de que Oye pues es que Es una caja Que si está buena Sale el siglo de la galaxia Sale Zangan Salen otras cartas buenas Entonces Gae Genesis Creo que es De las mejores Cajas para abrir Para sacar unas cuantas cartas Útiles Y por último Vamos a los monstruos Ah bueno De hecho que También tenemos el deck extra ¿Verdad? Pero bueno Vamos a combinarlo Porque la verdad es que No hay tanto a considerar Creo que cuando quieres terminar un deck Es cuando debes de considerar monstruos Por ejemplo Buster Blader Si quieres terminar Buster Blader Pues puedes sacar Las cartas de Buster Que te hagan falta Generalmente creo que vas a sacar Las de la caja grande La fusión del Buster Pero bueno Aquí como número uno Creo que es muy obvio ¿Cuál es la carta? Déjame nada más buscarla Y bueno Mejor las busco así Por esfera Esfera Kurivo Número uno como monstruo ¿Por qué? Porque es una caja Muy vieja La primera caja Y pues es lo único Que sirve de la caja Esfera Kurivo Así que Si o si Vas por una esfera Kurivo En caso de que Consideres que Ya tienes demasiadas cartas Staples De magia y trampa Pero eso si Entre magia Trampa y monstruos Creo que lo primero Que debes de ir Es magia y trampa Por eso es que Fue lo primero que mencioné Antes que los monstruos Pero bueno Después de eso Creo que el siguiente sería Pues de hecho Son los monstruos Que están aquí Esfera Kurivo Y Breaker Breaker es otro de los monstruos Que también puedes considerar Ya que Puede destruir cualquier cosa Y es un monstruo de 1900 Entonces Está muy bien Se usa No actualmente Pero se usaba Para el deck de mequedones antiguos Y también para otros decks Para destruir Como el de la magia silenciosa Entonces Está muy bueno tener Otra carta a considerar Es el dragón de polvo de estrellas Es un sincro Que te puede ser útil En muchos decks Así que Pues vale Y demás monstruos Yo creo que Consideraría mucho Los monstruos De las cajas Por ejemplo Yo creo que Mi otro ticket de ensueño Lo voy a usar En la magia silenciosa Ya que ya agarré Un cofre Entonces ya no me hace falta Una magia silenciosa Para detener mi colección De esa estructura Y bueno Una última Que iba a decir Pero que luego dije No mejor no Porque no nos están dando Un ticket SR En sueño Es la fusión de Neos Obviamente esto es Actualmente meta Entonces es muy buena Para ya sacar Otras copias Pero la verdad es que Lo más importante Es la fusión de Neos Y esa es una carta SR No nos están dando Un ticket SR Así que No recomiendo Ir por una segunda copia De Neos Valiente Nada más porque Oye Usarlo ¿No? Para mi deck Si les voy a dar una copia de SR Pues vale Lo que sí es Yo sé que muchos van a decir Oye pero que tal Si nos dan un ticket de SR Después Obviamente no nos van a dar Ahorita en esta campaña Pero nos podrían dar No sé Para el lanzamiento Del siguiente mundo Entonces Si creen que vaya a salir Algo así Pues pueden esperarse De todas maneras Como dije Esto se caduca Hasta finales del año Entonces pueden esperarse Para ver si sale Un ticket SR SR de ensueño De la nada Y ya con eso Ya pueden acompletar Este combo Y ya Pero bueno Nada más quería mencionarlo Por si las dudas Y bueno Creo que hasta aquí Ahora si están Mis consejos Como dije Yo creo que primero Lo que considerarían Deberían ser trampas Luego las cartas mágicas Y luego las cartas De monstruos Pero ahí ya dependerá De cada quien Que es lo que necesiten Lo que sí son Las primeras 7 consideraciones Que dije Los primeros 7 puntos Tómenlos muy en cuenta Ya con eso Cada quien podrá decidir Que hago Que me conviene más Esto o esto otro Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Chau